Recuerdas y sé que quisieras la repetición Sé lo que te gusta y lo que más disfrutas y lo descubres Sé tu punto débil, cambia la manera de hacerte reír Dice, como si te parlo, otra vez de nuevo podría funcionar No te perderemos, con un par de besos te vas a animar Que te gustas mucho, pero por orgullo dejemos de hablar No se me hace justo, pero por un disgusto le vamos a terminar Llegamos al reloj, porque yo a ti te quiero, no te quiero perder Volvamos a estar juntos, mi vida en el oscuro te vas a sorprender Y puro contra amor, que no te quitarás Eso llega el día Solo que me gustan y lo que más disfrutas, yo lo descubrí Sé tu punto débil, dame la manera de hacerte reír Dame ese inventario, otra vez de nuevo podría funcionar No la perderemos, con un par de besos te vas a animar Que me gustas mucho, pero por orgullo dejemos de hablar Llegamos al reloj, porque yo a ti te quiero, no te quiero perder Volvamos a estar juntos, mi vida en el oscuro No, bueno, ya nos vamos con... ¡Gracias! Te vas a sorprender ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!